Pues muchas gracias por su asistencia. Antes que todo, pues, justamente estaba diciendo hasta cuando se desea feliz año, pues en realidad yo creo que se debe desear feliz año, feliz día a todos y cada uno de los días, el mejor y el mayor de los éxitos a cada uno de ustedes en sus actividades y pues a seguir trabajando para transformar este bello municipio. Gracias a todos por su trabajo. Y pues agradeciendo a nuestros compañeras y compañeros regidores integrantes de la Comisión de Edilicia, a los directores, jefes de área, a todos los asistentes que nos acompañan y quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas, damos inicio a la 16ª sesión ordinaria de la Comisión de Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Tonalá. Gracias nuevamente por atender esta invitación y siendo las 12 horas con 8 minutos del día viernes 13 de enero del 2023, damos formal inicio a la sesión y en cumplimiento al primer punto del orden del día, solicito al Secretario Técnico nombre y lista de asistencia. Como lo ordena, Regidora Presidenta. Regidora Laura Liliana Olia Frías. Y se representan en el mundo. Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez. Regidora Celia Verónica Isela Murillo Martínez. Presente. Regidor Juan Carlos Villarreal Saza. Presente. Y la de la voz, Regidora Marta Estela Ritmendi Fumbona. Presente. Presidenta, el informe que se encuentra presente la mayoría de los integrantes de esta comisión y continúa con la lista de asistencia de los invitados. Desde el Director General de Televisión a la Inversión, el Maestro Fonsolvera Huerta. Presente. El Director de Promoción Económica, José Alberto Villajaurí. Presente. El Director de Casa de Artesanos, Hugo Bernabe. El Director de Ecología y Cambio Climático, el Maestro Jorge Aria González. Presente. El Director de Turismo, Juan Carlos Duño Gómez. Jefe de Fomento Agropecuario, José Trino Campechano. En consecuencia y confundamiento a lo dispuesto del artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, se declara la existencia por un legal para sesionar, siendo las 12 horas con 9 minutos del día viernes 13 de enero del 2023. Agradeciendo nuevamente su asistencia y, pues bueno, lógicamente también a nuestros compañeros regidores, directores y jefes de área, gracias por su tiempo y apoyo. Por favor, continúe con el orden del día. Pasando al tercer punto del orden del día, que es la lectura y la aprobación del orden del día. Hoy en lectura. Punto número 1, lista de asistencia. Punto número 2, declaración de por un legal. Punto número 3, lectura y en su caso aprobación del órgano del día. Punto número 4, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Punto número 5, participación del Director General de Atracción en Inversión, el Maestro Alfonso Olvera Huerta. Punto número 6, participación del Director de Promoción Económica, José Alberto Villajabria. Punto número 7, participación del Director de Cazartesanos, Hugo Bernabé. Punto número 8, participación del Director de Ecológica y Cambio Estimático, el Maestro Jorge Ario González. Punto número 9, participación del Director de Turismo, Juan Carlos Nuño Gómez. Punto número 10, participación del Jefe de Agropecuario, José Trino Campechano. Punto número 11, asuntos varios. Y punto número 12, clausura y establecimiento de las próximas sesiones. Se somete a su consideración en el orden del día y en votación económica le pregunto a ustedes si debe aprobarse. Presidenta, le informo que el orden del día se aprueba por mayoría. Pasando al siguiente punto del orden del día, que es la lectura y en su caso aprobación del acta de la decimoquinta sesión ordinaria de fecha del 13 de diciembre, mismo que se le fue jornada por correo electrónico. Así es, en virtud que fue el acta de mención previamente circulada de manera digital. Les pregunto si es de aprobarse o si tienen alguna observación. ¿Se aprueba? Presidenta, le informo que el acta de la decimoquinta sesión ordinaria del 13 de diciembre de 2022 es aprobado y aprobado por mayoría. Pasando al quinto punto del orden del día, que es la participación del director general de la dirección de la inversión, el maestro Alfonso Alvera Huerza, en la presentación de ese informe de actividades del año 2022 y el proyecto para este año. Gracias. Antes de ceder la palabra, sí quisiera, de manera personal y en nombre de la comisión, reconocer el gran trabajo que realizaron cada una de sus áreas, el esfuerzo, la dedicación, la tenacidad con la que estuvieron trabajando, porque es un hecho que hay proyectos y necesidades ilimitadas en cada una de las áreas y hay un presupuesto muy limitado también para realizar sus funciones. Entonces, no quisiera dejar de pasar esta oportunidad agradeciéndoles y reconociendo las actividades que realizaron, que en su momento hubo dos informes trimestrales, tres informes trimestrales el año anterior. Entonces, nada más para darle agilidad, de manera general poder mencionar en los primeros cinco o tres minutos qué se logró, pero sobre todo y lo más importante, qué expectativas y qué planes y objetivos tenemos para desarrollar en este año 2023. Y con la intención de que nosotros como integrantes de la comisión de iglesia podamos trabajar de la mano con ustedes para si hay la necesidad de requerir presupuesto, algún plan o un proyecto de trabajo que se turne al pleno del ayuntamiento para su dictaminación, valoración y estudio, pues tengan esa confianza que de parte de nosotros hay una solidaridad de manera permanente para que los proyectos que sean necesarios y los más importantes se efectúen. No sin olvidar que este año vamos a ser parte de las festividades del aniversario del municipio también y que vamos a tener que estar o redoblar los esfuerzos, el personal, los recursos para tener un festejo, un aniversario digno de lo que es nuestro municipio. Entonces, bueno, le damos la bienvenida a la señora Liliana Olea, damos cuenta de su presencia. Gracias. Gracias, señora. Gracias. Entonces, les da por favor el uso de la voz a nuestro director. Bueno, las actividades que mi dirección llevó a cargo en el mes de septiembre es apoyo y la ingeniería del programa Recrea, grabación de Cápsula TV de Tennis Artesanal en el 10, la dirección de Atracción e Inversión con alianza con FOJAL, dio el curso de capacitación de Rere Emprende en Tonalán, en el cual participaron más de 80 mujeres. Se mudó asesoría personal fiscal del fomento empresarial a tres asistentes que podían solicitar créditos directamente. En el mes de octubre, colocamos la primera tera del parque logístico Elite, el cual consiste en una superficie de 7 hectáreas. En el mismo mes de octubre se construyen 60 naves industriales para la generación de 600 sembreros. En el mismo mes de octubre se coordinó y se realizó el Premio Nacional de la Artesanía Tonaya 2022, el 10 de octubre al 18 de noviembre de 2022, obteniendo 100 registros de diferentes estados, como es Jalisco, Veracruz, Oaxaca, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Michoacán, Chihuahua, Chiapas, otorgando 14 premios con un monto aproximado de 590 mil pesos, de los cuales no salieron del edadio del municipio, sino fueron aplicaciones. La elección de atracción de inversión en alianza con Focal, también dio el curso Mujeres Emprende Tonalán, con el incentivo de motivar e incentivar el crecimiento económico de las mujeres que desean emprender o que ya cuentan con un micronegocio en el municipio de Tonalán. Y aquí la participación también fue de 80 mujeres. La dirección de atracción de inversión, un alianza con Focal, dio también otro curso, el cual tuvo el nombre Digitaliza tu negocio, y aquí participaron 53 personas. Se continúa con trabajos de apoyo y colaboración de ejecución para OPDES con el programa de empleo temporal. Y aquí, en el mes de noviembre, la dirección de atracción de la inversión, con alianza con Focal, dio la parte 2 del curso Digitaliza tu negocio, con la participación de 53 personas. Y se continuó con el apoyo del empleo temporal, tanto a la OPDES de mujeres, que hicieron un muy buen trabajo, muy ordenado, y al del municipio. Y en el mes de diciembre, se coordinaron todas las asociables de PET, el programa de empleo temporal, con la Secretaría del Trabajo, el del municipio, y el del empleo temporal. Para el año que entra, entregamos todo el presupuesto de las actividades que vamos a requerir, y por el momento no se ve un... y va aprobado, el año pasado, y no vemos algo extra que vaya a salir, excepto solicitudes como los de la Cámara de Comercio de Tómalá, que hacen esporádicamente, y no nos los pueden entregar al final del año. Entonces, prácticamente mi informe. Muchas gracias. No sé si las compañeras y compañeras quisieran hacer alguna pregunta o alguna observación. ¿El presupuesto que se solicitó, ¿viene aquí incluido? No. Si nos lo pudiera después hacer, para saber exactamente cuántos se le otorguan a su precio, se lo agradecería, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Para este año, director, ¿se va a poder acceder otra vez a las convocatorias y a los programas? Sí vamos a poder acceder de nuevo a las convocatorias y a los programas, nada más que esa decisión, o sea, no puedo asegurar que se otorguen porque como son programas que otorga el gobierno estatal y ellos deciden, por ejemplo, metimos las cinco OPDs y nada más se lo dieron a una OPD y ellos deciden a quién, y todas cumplían reglas de operación y en tiempo y fuimos los primeros, pero pues también hay decisiones que no son nuestras, pero sí, con muchísimo gusto y vamos a volver a aplicar y en todo lo que salga en las diferentes secretarías que están relacionadas con mi función, como es la de economía, la de turismo, la de economía, la de saber, pues volver a tratar de bajar el Instituto 11. Gracias, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pasando al siguiente punto del orden del día, la participación del director, pues Alberto Villajarri. Gracias, el primer orden de todos. Si quiere usted hacerlo o alguien que le pueda apoyar. muchas gracias. Bueno, traigo el que con la boca no me lo puedo apuntar, ahora sí que me quiero preguntar que es el siguiente cuando uno se cae en el frente con Banotre y Braque, para que todos los lugares murieron, se hizo un pequeño incidente, entonces no nos quiera asustar con nuestro decreto, se va a ocurrir. Bueno, yo les quise llegar, yo no vicio a la Constitución a la Constitución, quise llegar el día 6 de enero y así un lunes, quise llegar los pies a los regidores de la Comisión, está en dos partes, es un extracto de la información más importante y relevante que llegamos a cabo, que queremos compartir y el otro es un anexo fotográfico de las actividades que venimos desempeñando y sobre todo remarco mucho en esas imágenes el tema de la agencia a las personas que van a ir a la oficina que van a dejar de seguimiento. Para la edición de la promoción económica, por lo cual seguimos trabajando para ser más eficientes y nuestra estrategia de generar resultados sobre todo a corto plazo a los ciudadanos directamente a la municipio de toda la zona de la doctora de la zona que nos ha dado un gran tratado ahí, sobre todo que es donde concentramos la vinculación laboral y hemos hecho diferentes ferias de empleo hay dificultades de empleo que ahí tenemos estos recursos vinculados, etc. Estamos también en el enlace empresarial en que esa parte ha crecido mucho ahorita les explico cuáles son los resultados de esos dos años y aparte de todo lo que nos viene en la edición así que me ha gustado mucho me ha gustado el número porque ese número es el resultado si no nos queríamos ahora sí que no podemos avanzar es una medida para poder cambiar las tareas que continúan como punto número uno el total de número de personas atendidas entre la bolsa de empleo y las áreas de empleo de la fecha de septiembre octubre noviembre y diciembre han sido 408 personas atendidas directamente total número de presas con vinculación y con expediente integrado son 130 yo comencé la administración con 30 presas ahora yo total número de empresas en proceso de vinculación hay otras 66 en este proceso de vinculación el cual se refiere prácticamente a la revisión legal de los documentos a la perspectiva a la obra número de empresas vinculadas que son de tonalada son 42 número total de empresas vinculadas en la zona metropolitana siempre corten la presencia de tonalada son 88 total de empresas asistidas cabe mencionar que también aparte de atender a los ciudadanos los que a la vez también atendimos a las empresas para visualizar sobre todo las mejores vacantes que tienen para el municipio total número de ferias de empleo va una en cuatro meses vamos a presentar con las que siguen total número de empresas contiguas a noche esas empresas nos hacen llegar diferentes peticiones para poder llevar a la delegación con sus estampos con sus módulos de atención y sobre todo para que ellas concretamente tengan un menor los vacantes que tienen disponibles total de personas canalizadas a programa abriendo estos son tres son personas con discapacidad o personas mayores de 70 años total número de becas llevamos tres y cuatro meses ahí estamos un poquito bajos pero con compromiso de seguir creciendo total de números contratados entre bolsas de empleo han sido 154 personas que en esos cuatro meses cuentan ya con un empleo cuando antes no lo tenían eso sí es importante recalcar ya hay que decir si son euros que no se mandan pero ahora sí que darle trabajo a 154 personas y que estén andando bien y que yo en cuatro meses en casa esto es un cambio laboral y se los pido que es muy referente el número de vacantes disponible son cuatro mil quinientas dos tenemos muchísimos vacantes y todos los días nos piden trabajo cuatro mil quinientas dos y me han llegado salario entre los 30 mil a los 60 mil ya ya estamos porcentaje de hombres atendidos son 42 58 de mujeres el que en el porcentaje más alto siguen siendo las mujeres buscadoras de empleo total número de jóvenes atendidos entre los 18 y los 29 son 44 ahí sí hay que estar en el que nos queremos hacer sobre todo al tema digital que son los que son más digital que son con el tanto que las técnicas son 10% y las operativas son 90% ahí estamos ahí en una lucha de que nos den acá más profesionales al poder sugerir los emprendedores del municipio tenemos dos miembros de emprendedores en el municipio ya dominimos a uno solo hemos tenido diferentes emprendedores con esos grupos son 53 registradas pero las mujeres son emprendedores que hemos buscado aquí en el municipio son emprendedores que ya algunos ya tienen suficiencia municipal les hemos llegado por las actividades de las mismas para que puedan ofrecer sus productos en septiembre voy a nombrar solamente los puntos más relevantes ya lo demás se lo dejo para que se lo dejo pues fue la entrega de material de mantenimiento de la escuela Felipe Carillo Cuento en Ciudad Clara realizamos una gestión por la cadena comercial 8 para que la escuela pudiera atender de manera próxima la necesidad de mantenimiento del plantel la empresa de los nuevos 20 puestos de la escuela los nuevos cepillos y los nuevos noches esta entrega la hicimos en compañía de la directora del plantel del equipo de OPSO directivos y la dirección de promoción económica fue la primera decisión que hicimos en una escuela nos tocó entregar ahí los órdenes escolares fuimos a la escuela y pudimos ahí les enviar unas fotos al final de los anexos de cómo nos encontramos la escuela cómo estaba en condiciones una escuela formando 800 alumnos y bueno nos dimos a la tarea en este ejercicio de entablar algún tipo de comunicación con los empresarios pues que les ayudaran a arrastrar sus proyectos sus ideas o sus planes que traen en ayuda ante la sociedad con un frente especialmente responsable y ya nos han levantado la mano algunas que hemos tocado fuertes la segunda escuela la hicimos en Santa Cruz donde nos acompañaron ahí fue también hay imágenes ya del antes y el después ya tenemos los avances donde también nos encontramos una escuela mal atendida con servicios donde la ciudadanía algunos jóvenes se han brincado a robar cosas en la escuela no tenían luz iluminación hicimos una gestión a la recompensa en Guadalajara nos ha podido con el mantenimiento total de las escuelas que nos tenían en las semanas y ellos diferentes avances estando en la vida de las empresas que estamos logrando pues de alguna manera aportar militar social en el tema de empresarios llevamos a cabo el curso de simulación de negocios ya a segundo nivel lo sigue impartiendo el maestro Francisco López este es con la habilidad de implementar las herramientas auténticas de todas las empresas y de hombres y mujeres en un enfoque totalmente empresarial hicimos la cuarta feria de interpleo también tuvimos un elemento directivo de la empresa de un CDN aquí es muy importante que la empresa es una empresa de comunicación y no hablar si lo vi que la realidad es que las que estamos aquí se han dado hasta un CDN pues con el directivo con el medio de el proyecto que se dijo aquí si si le va con la mano a la regidora que le hicieron ellos una propuesta le decían la Comulco tiene anunces de la Rosa con la Martín de la Rosa queremos apostar igual que anunces de la Rosa ¿qué necesitamos? ¿en qué nos podemos ayudar? ¿qué podemos hacer juntos de la pandemia? tienen dos propuestas una potencializada dulces de la empresa tiene una tienda de dulces local aquí en una carcerada en el municipio nos piden por hacer posible colocar un gusto del director del que generó la empresa pues que se lo menciona ellos han generado empleos desde su creación y alrededor de hace mil generadores de empleo en ese momento y en ese momento tienen cuatro mil personas contratadas todas son del municipio de Panamá una de las carganas que se van a hacer alrededor de los 25 millones de pesos les iban a poner a Panamá ellos le echaron todo en la calle principal de la avenida que se han contratado por la invitación y están dispuestos a hacer un servicio médico en el municipio para poder potencializar claro su marca pero también están instalados de lo que podemos trabajar todo el mismo en esa parte por supuesto que sí he visto que la Cámara de Comercio ha entregado reconocimientos a las empresas pero creo que nos hace falta nosotros como municipio como invitamiento el generar esos reconocimientos a varias empresas y sí me gustaría que en este sentido ustedes que están más cercanas a ellas que nos pudieran proponer 10 empresas para ingresar una iniciativa a nombre de la comisión y pues generar este reconocimiento pero ya de parte de la Ayuntamiento que es una labor muy importante sin duda es una la que hace la Cámara de Comercio pero también nosotros como municipio tenemos que reconocer a quienes impulsen el desarrollo económico de manera particular con las empresas y generan por supuesto que los empleos necesitan que más de 15 mil personas empleadas del municipio pues es de reconocerse y creo que sí hacemos lo que sea conducente y por supuesto que las metemos dentro de la iniciativa como propuesta de las empresas que vamos a hacer estos números que tenemos todos los indicadores los representamos para también anunciarle y que entre ellas no tengan problemáticas sobre todo por el cómo se han aportado los municipios cabe también mencionar que no nos estamos apoyando en ninguna Cámara de Comercio inicial ni en el municipio ni en el estado porque son empresas de los municipios y la comunidad y la mayoría de empresas que tenemos son así entonces sería parte que de los municipios que nos apoyen poder hacer un evento como esta continuo hicimos la inauguración y contra de la supusión que está aquí en la vía con el techo y la verdad es que se realizó todas las supusiones que están en nuestra disposición en unos paquetes propuestas que tenga para poder hacer ahí la verdad es que me hicieron ahí en la inauguración muy muy padre que ahora las presidencias no hay últimamente pero yo creo que sí voy a dar una imagen diferente del municipio y esta próxima ahorita hay una cadena una tienda de conveniencia de la cadena del Camelo y aquí en la zona de la iglesia estamos ahí para poder acudir a la repartura de la cadena ¿de qué está? es una tienda parecida a otro así de como dos 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 ok la otra fue la entrega de de que le hicieron muy recientemente a la sección de niños héroes y bueno también realizamos una vez un trabajo con el equipo de enfocar esto con la dirección de los herramientas ellos hay 20 nacionales que ellos nos buscaron a la gente que tenemos ahí de entrenadores pudieron les explicar cuáles son los tiempos de bajar programas cómo se viene ahí creo que no está ahí personas de ahí de contigo entonces pues esto es la viabilidad de tener la cercanía y conocer los proyectos que nos pueden llegar eso fue muy buena imposible no eso lo es en esta desarrollo todo económico es mencionar que en diciembre se siguió teniendo los buscar redes de empleo la área no abrió no se fue la educación necesaria para ahora sí que por los tiempos económicos también es necesario tener gente que tenía participación de algunas 75 personas que iban a preguntar entonces la reforma se abierta y continuar abiertas ahí la atención durante todo este tiempo acuerdos y alianzas y alianzas perdón pues bueno es el tema del que se va a acabar con la intención de recongar se ha realizado los superiores de los municipios de San Ján y las informaciones de salida se logrará los próximos de salir se logró hacer un ínculo directo con el departamento de elección Cifre licenciado Víctor Manuel García todo con el fin de establecer estas de que es el municipio me ofreció cinco vacances de 40.000 pesos y nos recién de 30 y así es importante de información general es la investigación de transparencia por el saber municipal para la matriz de resultados también el que es una de el protocolo de transparencia que se la pueden consultar está transparente toda información los requerimientos necesarios tenemos estas actividades que tienen una zona feria de empleo ahí me hizo una cita anterior a la aprobación del presupuesto para que nos pudiera hacer una de las ferias puesto que hemos caecido de sillas de mesas de tarrones etc etc entonces para hacer ferias dignas donde tenemos así que el policía atención sobre todo que tienen un municipio hasta el exterior ya que estos municipios han hecho ferias de recuerdo y han sido todas con presupuesto bien establecidas y cuando yo los invito y los menos bajos digo si no hay recursos yo no creo que que si no que sea un pesito para allá porque si les paga que nosotros 2500 estamos echando pensadas y la verdad es que ahí me lo puedo llevar y lo que me manden otra cosa es no que no una de comunicación no me digo no está entonces en la página institucional acuerdan que habíamos comentado que íbamos a generar un programa para que de forma inmediata se abriera la página web del municipio la página institucional y pudiera ver el espacio ahí no se ha podido generar ¿quién se le lo que tuvimos mataciones atendiendo a las personas de mi nadie hice dos dos peticiones durante estos días cuando player no tengo porque no hay presupuesto que son materiales entonces con lo poco que tengo si hacemos créditos ya nos salió a la comunidad pero yo creo que estamos dejando de tener un punto económico muy importante de personas que es ocupamos sin empleo con la que no lo dicen por personas que se quiera en toda la parte importante porque sin empleo hay dilincuencia hay drogas hay carencias hay existencia de ciudadanía hay marcha señor director no has hecho ninguna afuera de la zona centro no has pensado en hacerla como la delegación si no viene para acá pero quizás si pudiera si le llega ahí a su plaza podamos en la de la delegación de la corona Jalisco o en el bar o quizás pudiéramos tener más gente de esas zonas presencia si ya las cuatro siguientes programadas van a ser para y por ahí hay un proyecto con la de la para levantar a bandas de apoyo a la ciudadanía y ahí vamos a entregarlos con una avanzada y eso es ver eso vamos a hacer eso son las charlas de promoción económica donde pido cuestionamientos con universidades emprendedores empresas en desarrollo y demás interesados las ideas fórmulas y métodos para el orador ahora empresario exitoso llegará donde está y los participantes pueden tomar ejemplos para su aprendimiento de financiación y empresarial son las charlas que las tenemos ya pensadas y vamos a empezar las cursos y capacitaciones emprendedores seguimos con los cursos presupuesto 40 al año yo gasto 2 mil pesos en el curso de mi bolsa aguas cafés pancitos entonces si se necesita por supuesto digo no es que lo tenga para mí no es cuando lo quise se agradece para el emprendedor vamos a hacer dos este año ahora ya tenemos este emprendedor es algo que queremos hacer una fecha del emprendedor con esto y levanto la memoria que nos participó en apoyar con la primera expo economía tonal la estamos en el 2013 está pensada en mayo esta expo es con la habilidad de que de pues bueno eso es lo que es que es lo que es que es lo que es activar la economía de los bancos un público y no no dejar solo las estructuras empresariales porque como menciona hay empresas que no están en esas estructuras que quieren participar entonces vamos a trabajar para poder hacer si nos presentas el plan de el proyecto federal para podernos enfocar un poco más y ver qué se requiere también sí y poder hacer una comunicatoria importante se me hace muy importante este proyecto y ver en dónde lo que tienen planteado hacerlo ahora porque eso va a ser lo que nos ha fijado vamos a un poro que está en el cenado de walmart ahí podemos indicar por no en el walmart hay algo que hay hay que hay que la gente no va a veces hay que apostar a la difusión el walmart es un centro de concentración masiva de personas nosotros los fines de semana vamos a aprovechar eso el año pasado hice una iniciativa para hacer un centro de exposición desde el municipio la voy a replantear con el presidente porque traía una idea similar pero ver el terreno y que ya sea una feria para todo temas económicos culturales musicales artísticos de presentación de nuestros productos artesanías que hacemos todos pero no se me hace mal esa idea de hacerla también por el espacio y entonces ya por último para el consecuentro de la dirección de la comunicación social para la inclusión de vacantes y eventos sugerencias se tienen que elaborar formatos especiales para publicaciones y diseño de reconocimiento sobre la petición negativa de la red social publicaciones en redes y publicación y la parte exclusiva de panorra con un mayor para exclusivo para los servicios que brindamos y así no se autoriza que eso no se hace dirección de logística puede ir con movilidad completo en tiempo y forma tengo la negativa de no 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 hay que crecerla más o asignar cosas a los que hacemos este tipo de eventos porque ya nos quedamos cortos con lo que tiene la dirección de logística y no creo que en el 2015 también como guarnador de eventos culturales en la dirección de cultura de aquel municipio gestionamos ante la culta 3 millones de pesos para odio mobiliario y ese mobiliario es el mismo que actualmente se utiliza es el mismo mobiliario el mismo escenario el mismo odio sobre todo para poder cumplir la la que es que es que hacemos la expo o algo local tenemos que sobreventar los gastos en renta de todos porque yo creo que se está rentando que tener unos propios gracias señor dirección de agencias que va a ser el oficio y les tenemos una copia para la dirección de agencias para los espacios públicos que tengamos el oficio a ellos así nos contesta por actualizaciones están ahí colocados para licencio para que ellos no estén molestando en esto solamente estamos colocados no estamos haciendo productos y estamos haciendo materiales me hace falta un factor funcionando las dos que se apagó el que nos van a ayudar de verdad es para la comunidad es para el servicio de área la transparencia es tener agradecemos de equipo de compu ya no tengo nada de vehículo oficial no tengo vehículo oficial y me apoyo de las actividades visualizando todos los paréntesis y cualquier duda de operación de la organización de la organización de la que va a alguna pregunta o dios quiero agradecerles a todos por su presencia por la chamba que se han desempeñado desde el día 1 no nada más en el año pasado ha sido un gusto conocerlos y ver su trabajo de ahora que estoy aquí y reconocerles desde todo lo platicamos una vez con el contralor no sé si recuerdan que valoramos desde cómo presentan su documento cómo nos presentan la información y de verdad que el profesionalismo desde ahí empieza y les reconozco mucho eso te lo reconozco mucho Héctor y yo sé que a lo mejor pues sí tenemos muchas limitantes unas áreas más otras menos pero a pesar de eso les hemos visto trabajar no te voy a hablar por todos les hemos visto trabajar mucho y gracias por permitirnos trabajar en equipo a las áreas que al menos en mi comisión yo les hago mucho hincapié que es con Joram de Indajo con Manuel de Comude que nos hagan parte de sus actividades y agradecerles a quienes no lo permiten que pues es eso no tanto por el o al menos yo sí lo veo que no es tanto como por el y pararnos a la foto sino que de verdad es trabajo en equipo y los regidores que están aquí también agradecerles por eso que me han permitido trabajar en equipo y que lo sigan haciendo así finalmente vivimos aquí y nos interesa que en tonalajos salgan más cosas y si es ese trabajo en equipo creo que se pueden sacar muchas cosas más le había puesto sobre la mesa reto de sumar a Selva Mágica le hago llegar el contacto para que también se suma a las bancantes ellos están batallando por personal tienen muchísimas bancantes desde muy bajitas hasta otras muy interesantes pero que también se pudieran sumar para acá igual desde los momentos y podemos hacer respuesta a una reunión porque los invitamos pero ahí no dejo sobre la mesa le tengo que retirar muy a mi escuela pero gracias gracias a todos por su chamba y sé que van a venir pasando al siguiente punto de la reunión del día que es la participación del director de ecología y campo climático el maestro Jorge Árez Buenas tardes a todos gracias por la invitación regidora en la comisión las actividades que hace esta dirección que inciden con la comisión que preside regidora lo dividí en tres grandes rubros les voy a pasar también la información que es la verificación normativa control forestal y lo que es el parque ecológico me gustaría puntualizar rápidamente en cada uno de ellos les doy la información de lo que hemos estado haciendo en cada una de estas comisiones que hay más pues en la dirección sobre las actividades que desarrollamos en la verificación de giros nuevos giros ya establecidos y lo que hemos logrado en lo que fue a finales del año pasado y a inicio de esto sobre el tema de los de los ladrilleros pero es un tema que está en boga hasta en la prensa cada año los pongo en contexto cada año hay un tiempo de veda que no pueden quemar que es donde está la cuestión en versión técnica un poquito más más delicada y que el humo no sube y es una contaminación muy marcada este año se dieron unos apoyos por parte de SEMADER del gobierno del estado en el cual se inició con 198 apoyos económicos a los propietarios de los talleres con 6 mil pesos cada uno que a la fecha se han estado todavía dispersando todavía no se ha hecho todos porque nosotros tuvimos una culpa y ahorita lo quiero este puntualizar se inició con 198 a 4 municipios de la zona metropolitana que son los que tenemos los talleres que es el Salto Tlaquepaque y Tonalá obviamente y Tlajumulco nos pidieron 198 expedientes de los cuales es un escenetero conformado y con muchos requisitos entonces nosotros afortunadamente fuimos los primeros que entregamos eso porque empezamos a trabajar desde todo el año formando esos expedientes en los municipios los 3 anteriores que les digo no cumplieron no cumplieron uno llevó 100 otro 80 y otro llevó como 70 entonces hablando y peleándonos y viendo por el beneficio de nuestros productores de ladrilleros dijimos bueno si ya está esta bolsa ya contemplada por parte del gobierno y si yo no cumplieron yo si cumplo y aquí te van otros 200 o 300 llevamos esos expedientes y a la fecha llevamos 390 personas productores dueños de de los talleres el cual ya se va a entregar y se está entregando ¿cuánto es la cantidad? son entre entre trabajadores y dueños son como 800 familias ¿y el apoyo económico? 6 mil pesos 6 mil pesos pero eso es para los dueños no es toda la exhibición se les deposita este ¿y el tiempo que se les limita de que no produzca? esta vez fueron 15 días nada más en otras ocasiones fue un mes se vieron reuniones que nada más a partir del día 19 al día 9 19 de diciembre 9 de enero y bueno este logro que fue por parte de todos de todo el ayuntamiento así lo considero este y bueno se ha logrado eso a los patrones que llevamos como en 390 y a los que son trabajadores se les dieron dos despensas aproximadamente como 260 familias ¿y a través del BIF fue eso el apoyo o como estuvieron trabajando o como van a trabajar el SEMA de dinero y el BIF del Estado de las despensas ¿y el operativo? el operativo lo hicimos en conjunto con el BIF del municipio para la entrega de las despensas del dinero al apoyo económico pues se dispersó directamente a una cuenta que tenían que abrir hubo muchos problemas porque la gente que trabaja ya no tiene las huellas y funchón ya no tienen pues o sea trabajan ¿y no saben leer ni escribir? no de otra forma tuvimos que mandarlos al banco a de bueno que con la cara bueno tenía eso es en relación a esta primera yo trabajo en lo que son las verificaciones de los giros nuevos ya establecidos que compran con la normatividad directo perdón me interrumpa sí ¿y los artesanos se les también se les da todos los que queman ¿los artesanos ya están incluidos? no no bueno es que vemos que les dicen los artesanos porque queman lo que son magías y platos y todo eso pero se les dio el apoyo también se les dio ¿y cómo sacaron el padrón de ahí si se los entregó? pues nosotros todo el año estuvimos lo que pasa es que conmigo yo los controlo para las quemas escalonadas porque si no pues quemarían todo entonces yo trato de escalonarlos por zonas ya establecidas y obviamente cuando van por un permiso yo les iba pidiendo la documentación en lo que fue todo el año este año si me gustaría y igual si tienen la oportunidad regidores directores platiqué con Roberto Arrecheverdi que es el director de economía secretario de economía de economía de economía en la intención de apreciamiento buscar también los apoyos para los artesanos 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 y si me gustaría que me acompañaran para tener yo no tengo padrón desafortunadamente porque nosotros estamos aquí creo que no lo tenemos de manera fidedigna el padrón pero si para apoyar a los artesanos en específico a los que se dedican a fumar y a producir a artesanía con temas de barro y hacer una diferenciación entre los que son los que hacen los labrilleros y otros los artesanos entonces voy a pedir una cita me dijo que este año me recibía porque el año el año pasado volvió ya muy al final de año pero que si tenía la intención de presupuestar para nuestros artesanos en el municipio ese apoyo en los meses de diciembre que también se controla mucho la actividad que ellos realizan y si los invitaría a que me acompañaran por favor para llevar el sustento y bueno sobre todo que ustedes en lo operativo en lo práctico pues tienen más el conocimiento de cómo se ejercen estos apoyos y quiénes son los que lo requieren el otro punto también puntualizar referente a los dictámenes que se emiten para la cova y el derribo de árboles comentarles muy rápido porque tengo varias peticiones de compañeros regidores que muchas veces obviamente les piden el favor y de alguna forma tenemos que resolver nuestra ley de ingresos y lo que es el reglamento también de ecología y cambio climático y sustentable vienen las cantidades por pagar o sea no podemos muchas veces muchas veces brincarnos eso sobre todo en escuelas te dice ya viene una tabla establecida por una poda vas a pagar tanto y más que las escuelas tienen 50% no tenemos muchas más escuelas todavía y sabemos que fueron vandalizadas que no tienen ni siquiera para pagar eso había una una plaga de la carne no sé si les llegaban a ustedes a pedir apoyo de la carne y gusanos ya tenemos ya nos llevó el producto y los tomamos ya haciendo eso sí les damos prioridad en eso vimos el por qué se había producido eso lo de los gusanos sobre todo el caruchines resulta que la administración pasada hizo una poda masiva y resulta que se fueron los pájaros y los pájaros son los que se comían los gusanos casualmente bueno así es entonces esto tiene que ser coordinado bien hecho con un estudio que se haga cada uno y hay un cobro que se hace y las escuelas se los comento tienen la mitad yo hablé con el alcalde y le dije presidente pues tenemos esto y dijo mételos sin costo pero poco a poco ver donde tiene eso es en relación a eso ya sabemos a donde mandan la cartita verdad así es con mucho gusto y lo vamos programando gracias con mucho gusto y el último yo tengo encargado de parquecólogo con lo que es el cerro tratamos de tenerlo lo más bonito que se pueda y evitamos incendios y todo eso y tenemos también lo que es un vivero el cual hemos tratado de agrandarlo de meter flores de sembrar al lado al lado de que bueno estamos interviniendo ya las avenidas como la avenida Antónatecas fue directamente directamente de la dirección de ecología ninguno es la dependencia entonces vamos a intervenir más 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 avenidas y si me gustaría ahí regidoras se puede yo pido una cosita muy chiquita nada más a ver si nos pueden comprar malla sombra para el vivero yo digo que si quiero le mando las medidas bueno y bueno a donde mandamos la petición soy presa haciendo entonces me voy a pedir al presidente yo le mando el oficio y a la presidenta de la comisión eso sería claro y muchas gracias y felicidades en mi reconocimiento aparte de que siempre he tenido esta buena voluntad de colaborar con la comisión con los ciudadanos siempre que se despide la donación de bonitos para escuelas y eso siempre inclusive hasta a veces nos ayuda hasta llevarlo bueno muchas gracias gracias y también cuando se puede como en diciembre la noche buena está bien y también cuando se puede muchas gracias para no estar en la dirección es que está cuando no lo sé porque para ustedes son algo muy especial ustedes lo van a ver muchas gracias ya estamos con concluir nos hace falta todavía es que tenemos que ver con el Instituto de las Artesanías no sé si el presidente va a seguir designando a un general que era el director de la Casa de los Artesanías pero bueno estamos en esa continuidad que lo veremos de la comisión con la comisión y por último Juan Carlos Núñez no vino en representación nadie lo dejamos le mandaré por escrito una solicitud que nos haga llegar para atender sobre todo a los regidores que conozcamos cuáles son las actividades que se van a realizar y por último dejamos a vino menos importante y querido con alguien ay hola eres la jefa de agropecuario también tú lo asesoras y cuando pasen en verdad agradezco esta parte que estén aquí a veces tenemos algunas cuestiones pues de urgencia como el director está también aquí pero por favor cuando pase algo ya no no traigo muchos tantos ¿sí? no, no se preocupen déjenlo a los regidores sobre todo por favor sí gracias voy a tratar de ser breve porque ya les voy a mostrar unas imágenes de lo que estamos realizando en las evidencias comencé informándoles que empezamos con el trabajo local hasta la fecha hemos realizado siete expos inclusive en enero cumplo un año con este proyecto tratamos de realizarlo pretendemos realizarlo cada mes sin embargo el espacio de la plaza pues es muy difícil entonces se nos complica realizarlo cada mes al menos casi cada dos meses ya nos acabamos esta expo nos ha ayudado mucho porque cuando comenzamos comenzamos con ocho productores nada más y hasta la fecha van como 38 productores ya sumados a este proyecto empezamos con todos los y ya son casi hasta ocho todos los que tenemos ya la expo ha crecido y nos está yendo muy bien en cuestión de ventas aproximadamente cada uno vende alrededor de mil quinientos a cuatro mil pesos por día es que esto impacta mucho la economía de ellos ya que algunos de ellos inclusive tienen ventas posteres al evento porque se regalan las plantitas y esto me ayuda mucho a dar a conocer los proyectos productivos del municipio el objetivo de esto fue dar a conocer lo que Tona la produce con proyectos productivos de este tipo la siguiente esta actividad que realizamos cada año nosotros llevamos a cabo la feria de las flores en San Gaspar y el motivo de este evento pues es impulsar y dar la promoción a lo que caracteriza San Gaspar que es la producción de flores esta pues como ustedes saben es en la fecha de noviembre el día de muertos donde en esta ocasión tuvimos alrededor de unas 50 productores que participaron y nos dio una trama económica de un millón doscientos mil pesos más o menos en cuestión de ventas porque la mayoría si no es que todos terminaron su venta este evento cuando comenzó surgió por esa razón porque muchos de los productores no lograban vender sus flores ya tiene muchos años en la feria y ahorita lo que vamos a hacer este año es un poquito distinto le metimos más temas culturales que también nos funcionó y vamos a resaltar un poquito lo que caracteriza San Gaspar con sus tradiciones que es muy cultural la isa en Gaspar en cuestión de capacitaciones hemos dado cursos y capacitaciones como lo es unos cursos de huertos familiares hemos dado cursos también de inseminación artificial fueron dos cursos de inseminación artificial por los ganaderos también dimos cursos en San Gaspar con los productores nos comentaban que había mucho problema en cuanto a control de plagas y enfermedades en las hortalizas trajimos este asita que es un área de sanidad por parte de la SADER y nos ayudaron a dar un curso en donde ya los productores ya tienen conocimiento de que hacer en cuanto se enfrentaban con algún tipo de enfermedades en sus cultivos trabajamos también un proyecto que se llama escuelas de campo este programa lo trae la SADER federal es un programa que te ayuda más que nada a elaborar composta que ahorita como ustedes saben para los productores les perjudicó mucho el tema de la guerra todo eso porque subieron mucho los fertilizantes sobre todo la huella que es un fertilizante que se utiliza mucho se fue por las nubes y el gobierno federal está tomando acciones como esta en donde nos están dando cursos para ver las opciones y no utilizar tanto químico y irnos más con los orgánicos por eso nos están capacitando con este tipo de cursos estamos trabajando con una maquinaria que se gestionó con la SADER ahorita estamos rehabilitando ya caminos nosotros llevamos caminos a cosechas llevamos aproximadamente casi dos meses esta maquinaria pues para nosotros nos ayuda bastante porque ya tenían alrededor de casi cinco años que muchos de los caminos no habían sido rehabilitados muchos estaban descansados año tras año no se rehabilitaban por lo que para nosotros que estamos más en la vida rural pues sí fue de mucho beneficio los caminos que hemos rehabilitado hasta ahorita es el camino San Nicolás por el Locotillo el camino a Locotillo el camino al Sánchez camino al Carril camino a Santa Rita camino a las Jícamas camino a Puente Viejo y actualmente estamos trabajando en la zona de Todotlán esos son los caminos que hasta la fecha estamos trabajando otro apoyo que gestionamos también en la SADER son análisis de suelo esos análisis de suelo para los productores es importante saber cuáles son las condiciones de tierra que tienen a veces ahí quienes tradicionalmente le ponen la orella que es el químico que le ponen cada año pero químicamente no necesita visitar toda orella por esa razón nosotros tratamos de enseñar a los productores a que el análisis de suelo le sirve a ellos para saber qué específicamente le tienen que poner y mejorar su producción estamos apostándolo a eso y llevamos a cabo 25 análisis de suelo lo que me falta ahorita es entregar la recomendación que ya tuve el acuerdo con bueno verbalmente todavía no está por escrito con la LUTPA con maestros de LUTPA que van a hacer recomendaciones para recomendar qué es lo que van a ponerle a su cultivo nosotros también llevamos a cabo temas de reforestación nuestra área gestionó alrededor de unos 2200 arbolitos que tuvimos que ir a San Juan de Donato me parece en donde ellos apoyaron eso nos sirvió mucho para entregar el donación de un arbolito nosotros participamos con escuelas y con varias comunidades en temas de reforestación otros apoyos que gestionaron que para nosotros fueron muy buenos también ya tenemos algunos años sin tener este tipo de proyectos la SADER vio bien incluso aquí nos acompañaron y me hicieron favor de acompañar a unas personas que me apoyaron fueron alrededor de siete motocultores que se entregaron en San Gaspar fueron también dos tractores un proyecto de Pitajaya para Pitajaya la señora Estela un proyecto más en paneles solares para currar de ganado y un proyecto de sistema de abril esos proyectos fue gracias a la gestión que se hizo con todas las personas que se involucran y que pues más que nada las personas que son las indicadas para aprobar este tipo de proyectos pues tuvieron la voluntad de apoyarlos o sea que es regresivo con ellos porque muchas personas a mí los productores pues sí están muy necesitados en San Gaspar porque el tema de tener un autocultor para ellos es de mucha importancia porque ellos todavía cultivaban con asador así es que este tipo de herramientas para ellos la verdad que sí les mejora mucho en cuanto a tiempo y calidad de sus productos ¿sale? ¿Esto se los dan en comadre? No, no se los dan en propiedad ¿Ustedes se van a hacer la inclusión ahí en las páginas del gobierno? Sí Y eso si me permiten justo la regidora mencionaba que lo importante o sería importante que las actividades que tienen reconocemos por supuesto en el trabajo que están haciendo pero desafortunadamente no nos enteramos de lo que están haciendo antes de que se realice la actividad y sí lo pediría también y lo hago también a nombre de los compañeros porque sí sería importante y que los que nos convocaran que nos compartieran a ver esta actividad y que nosotros pudiéramos acompañarlos porque también en nuestras propias redes sociales lo hemos platicado con el presidente pues podemos compartir las actividades que se están realizando en las comisiones y los que representan en este caso las áreas ejecutivas como están ustedes ¿no? Entonces reiterarles no es cuestión no es para estarlos hostigando ni ver si están trabajando o no es para colaborar también de parte de nosotros como regidores y acompañarlos en cualquier actividad que requieran en este sentido ¿sí? Claro que sí ¿el regidor le iba a comentar algo? no, nada más eso ¿el regidor o ya era propiedad de los agricultores? no, ya es propiedad de los agricultores sí la mayoría de ellos algunos son por porcentajes el gobierno da el 70% y solo apuntan el 30% pero en esta ocasión algunos fueron al 100% porque el producto no fue un solo peso ¿sale? otra de las actividades que realizamos tenemos instalados nosotros los huertos que nos ayudan para producir capacitamos impartimos cursos en escuelas nosotros no tenemos mucho espacio para poder realizar esas actividades tenemos un pequeño vivero en el lino y pues ahora sí que lo estamos apropiando del centro cultural de Santa Paula y otro más de Loma Dorada tratamos de los espacios que nos otorgan ahí estamos aprovechando su pequeño espacio que tenemos en Santa Paula de ahí experimentamos producimos y damos capacitaciones a escuelas como les comentaba el pequeño vivero que tenemos cuando es chico vienen como unos 6 por 6 metros sin embargo estamos produciendo plántula y arbolitos ahorita ya llevamos en producción 150 guamúchiles mis compañeros me están ayudando a producir ya están en un tamaño ya grandísimos esperemos este año ya poder entregar un poquito más tenemos también plántula que damos en relación nosotros trabajamos mucho con los presidentes de colonos ellos nos hacen las peticiones y nosotros nos entregamos plántula que nosotros producimos y en cuanto a las necesidades pues el pedirme en pobreza se dice sabemos que no hay mucho recurso más sin embargo nuestro sector el sector que yo pertenezco pues a veces es el más olvidado les comentaba el sector que yo pertenezco si prácticamente estaba muy olvidado y al menos la mayoría nos pide que nosotros como gobierno busquemos tocamos puertas si bien es cierto ya a veces les comento que intentamos al menos tocar las puertas o menos en los días al menos que 5 o sábado más sin embargo cualquier apoyo que ustedes nos puedan ayudar pues nosotros estamos fundacidos porque pues no fue fácil arquecinar todo esto más sin embargo pues ya está y cualquier voluntad por parte de los ciudadanos nosotros estamos muy felinos muchas gracias le pido lo primero no sé si lo usan bien no ok vamos a continuar la clausura de la sesión pasando gracias pasando el siguiente punto del orden del día referente a frutos varios lo que pasa es que se aprueba una bolsa en general para ciertas sales y ciertos temas la importancia de ello es que se asigne el recurso entonces esa es la gestión de trabajo que tenemos que hacer nosotros como regidores pero ¿qué recursos podemos descargar que podamos descargar yo creo que sería importante que tengamos el proyecto plasmado qué se necesita qué se requiere cuándo se tiene programado realizarlo quiénes intervienen cuánto se necesita sobre todo para que podamos asignar el recurso yo creo que igual lo podemos platicar en el corto con la presidenta de la comisión y por supuesto que el presidente siempre nos da el respaldo de lo que se requiere pero pues si no lo metemos a través del pleno que se vaya a estudiar comisión y que se autorice el presupuesto necesario para que no se queden al aire los proyectos bien seguimos en asuntos varios compañeras compañeros regidores quedamos en la sesión del mes de noviembre dar seguimiento a la iniciativa que presentó nuestro compañero regidor con Carlos Villarreal respecto al tianguis sabatino tradicional telas y los maestros artesanos de Conelá quedamos en entregar una carta de compromiso para los interesados en el entendido de que el espacio que vayan a utilizar no sea utilizado más que para la venta de artesanías entonces esto es o les hicieron la entrega de la propuesta de la carta de compromiso si la quieren aprobar ahorita no sé si la revisaron ya con anticipación o si no nos esperamos para que en lo económico a lo mejor me puedan mandar alguna observación pero también lanzar la convocatoria se les anexó una propuesta de los requisitos y la convocatoria para que sea difundida también a través de los diferentes medios de comunicación mencionarles que posterior a que ingresaron algunos documentos los interesados artesanos y artesanas no llegaron a ninguna otras propuestas y pues bueno en razón de que nuestro presidente municipal hizo cambios en algunas de las áreas una de las que fueron precisamente hizo el cambio fue en el en el área de mercados y permisos en espacios abiertos tendría la intención en esta semana de volver a platicar con quien esté para dar simplemente no dejar frenado esto los artesanos estuvieron nos acompañó en este momento en ese momento la regidora verónica y personal del regidor con carlos algunos de ellos van a comprar ya algunos todos con especificaciones pero ellos todavía no me dicen que ya los tienen por eso no les he compartido la situación pero pues necesitaremos ver en sí lanzar la convocatoria ver si alguien más está interesado en los espacios no fueron muchos porque espacios pequeños son alrededor entre 30 y 40 espacios los que se pueden acomodar de 2 metros aproximadamente de 2 por 2 pero una vez que se lance la convocatoria y recibamos a nosotros interesados pues ya entregaron de manera formal y compartirlo a la comisión quienes son los espacios a quienes se les va a atorgar porque al final de cuentas nosotros como comisión los tenemos que autorizar previo a que cumplan lógicamente con los requisitos establecidos y pues traiga la convocatoria entonces les dejo estos los dos documentos regidores para que los puedan analizar y evaluar y lógicamente si se tiene que modificar algo con todo gusto y con toda confianza y si no es así pues pasarlos a comunicación social para darle seguimiento porque la verdad es una iniciativa muy importante la que ingresó el regidor Villarreal y pues bueno hay que ejecutarla que no se queden en proyectos nada más yo no más lo propondría que para la discusión de la convocatoria presidenta podríamos hacerlo a través de la comisión junto con las diferentes áreas en la hora de que se anuncie la convocatoria es un tema muy plural o sea que invitemos a todas las áreas involucradas las direcciones y que la comisión todos los integrantes de la comisión hagamos el anuncio público de la convocatoria para que todo el mundo no se diga que no se enteró pues no todo el mundo esté y ya como usted dice las peticiones que nos llegan cada quien pues ya las que analizamos a la comisión tenemos creo que 18 propuestas nada más ingresadas todavía faltan pues varios para si pues esperamos en ese momento seguramente van a llegar a lo mejor ya hasta en lo corto empiezan a llegar ustedes porque nos identifican mucho antes de la comisión de la comisión de la comisión van a llegar claro que sí lo hacemos así repito con todos pasando al último punto del día que es la clausura y establecimiento de la próxima sesión para dar cumplimiento al noveno y último punto establecido en el orden del día se deja abierta la fecha para citar a sesión a los integrantes de esta comisión de acuerdo a la reglamentación y normatividad vigente con lo anterior damos por clausurada la presente sesión ordinaria de la comisión de índice de fomento artesanal turismo y desarrollo económico siendo las 13 horas con 13 minutos del día 13 de enero del 2023 el 3 va a ser compre su por un minutito de lotería el 3 el 3 muchas gracias a todos gracias me regalan una foto todos juntos por que nos sacan gracias